En los días recientes se ha hecho un gran revuelo en la comunidad gracias a los gameplays filtrados que hemos tenido del llamado Call of Duty Future Warfare, o también conocido como el Proyecto NX1. Y la única verdad que podemos extraer de estos gameplays y de todo lo que está diciendo el grueso de la comunidad es que nos merecemos nunca haber visto este Call of Duty. Nos merecemos que la saga se esté cayendo a pedazos con entregas de porquería y en definitiva como comunidad nos merecemos todo lo malo que nos pueda pasar. Como dije en la intro, esta filtración le pegó un revolco tremendo a la parte importante de la comunidad. Los que juegan Warzone no tendrán ni idea, por eso hablo de la única parte rescatable de la comunidad. Estas filtraciones, según entiendo, fueron dadas por alguien que trabajó en Neversoft, una de las desarrolladoras secundarias que trabajan con Activision y que normalmente ayudan a Infinity Ward a desarrollar sus juegos. Entonces, gracias a este interno, logramos tener un vistazo bastante detallado de lo que era este juego. Lo primero que podemos apreciar es que el juego estaba en una etapa de desarrollo temprano, y esto es notorio por muchos motivos. Sin irnos muy lejos, el menú apenas tiene trabajo encima, o sea, está lo básico, pero no mucho más. Si somos atentos, veremos una cantidad de recursos de Modern Warfare 2 reutilizados aquí bastante importante, como la indicación de con qué botón interactuar con el entorno, y lo mismo pasa en el gameplay. También detalles como el HUD, por ejemplo, que al menos en la parte de la munición es exactamente el mismo que el de Warfare 2. Dejando eso de lado, es innegable que el juego estaba súper bien trabajado. El motor gráfico es el clásico de la saga, el mismo que se utilizó hasta Black Ops 4, y que también funcionaba en la edad dorada de la saga. Por si alguien se lo pregunta, este gameplay se supone que data de 2012 o por ahí, momento en el que Infinity War, Neversoft, Ravensoft World y demás estaban desarrollando el Call of Duty Ghost. Y a ver, claramente este juego no tiene la misma potencia gráfica de Ghost, eso es evidente, al menos no en su versión final. Pero sí podríamos decir que es superior a Modern Warfare 3, yo diría que está al nivel del Ghost de la Old Gen, el que salió para 360 y Playstation 3 más o menos. Las animaciones no están tan bien trabajadas, no vemos señas de identidad del Call of Duty Ghost, como lo pudieron ser el slide o la posibilidad de asomarnos en las coberturas. Y hay muchas cosas que faltan, pero también hay muchas cosas que vimos en el juego final. Por ejemplo, tiroteos con baja gravedad, está muy bien trabajado, sin jugarlo verdaderamente transmite la sensación del poco peso del personaje. Y ni te digo el sonido, que se nota está muy bien trabajado y es casi como la versión final del Call of Duty Ghost. En cuanto al gameplay, se pueden extraer varias cosas muy interesantes. La primera y más llamativa son las armas. La pistola que el tipo usa al inicio de la misión es muy curiosa, parece arma de Black Ops 3, me recuerda mucho a la Banshee. Solo que mucho más poderosa, y ni se diga del fusil de asalto que se usa en la mayoría del gameplay. Me gusta como la animación de recarga es casi la misma que la de la ACR y en el diseño se puede ver clara inspiración, pero el arma transmite cosas totalmente distintas o por lo menos luce diferente. Tiene cierta personalidad en el diseño y eso me parece positivo. Otra cosa en cuanto a gameplay, que ya me veo yo la polémica que hubiera causado esto, la curación manual. Durante todo el gameplay se ve como cada tanto el jugador va recogiendo unos kits llamados selladores, y su función es lógica, reparar los daños que se le hacen a nuestro traje. Me gusta mucho, es súper original y es una manera de curación manual. Es más, yo me aventuraría a decir que esto fue un experimento que querían meter en el juego a manera de proyecto piloto o primera demostración de lo que podía ser la curación de este tipo, con una barra de vida y todo, aparte de la típica salud regenerativa por supuesto. Pero por alguna razón no se vio nada de esto en el Call of Duty Ghost, ni siquiera en las secciones del espacio, y aunque me hubiera gustado verlo, entiendo por qué no lo hicieron, solo tenemos que recordar el mal recibimiento que tuvo la curación manual en el World War II. A muy pocos nos gustó, el resto masacraron el sistema, y viendo esa reacción a un sistema que terminó llegando a la saga 4 años después de lo previsto, pues es hasta cierto punto que no se lo volvieran ni a plantear. Revisando la estructura de las misiones, es bastante curiosa. La misión se llama Moon Base Assault, o Asalto a la Base Lunar, y desde el vamos tiene algo interesante. En la imagen de la misión, estas míticas que pone Infinity Ward, vemos que en algún momento se usa un cañón que tiene el mismo diseño que cualquier torreta Gatling, pero al parecer, si me preguntas a mí, dispara algo como ondas de sonido o algo por el estilo, o por lo menos balas no son. Pero volviendo a las misiones y al menú, hay muchas cosas. La primera es que hay muchos más apartados de los que suele haber. Está a nivel SNX, que es donde encontramos la misión esta que se juega durante el gameplay, y es curioso, la verdad, no sé por qué recibirá ese nombre. Luego está el de prototipos actuales, y la intuición me dice que son misiones en desarrollo que se encuentran como prototipos, y que no están completas. Repito, es lo que me imagino. Luego sí tenemos algo más normal. Tenemos tres actos, lo normal, los mismos que la trilogía Modern Warfare, pero también tenemos un museo, lo cual a mí me promete mucho. Es algo que solo se hizo en el Warfare 2 original, y es tremendamente especial, pero si les soy sincero me hubiese gustado verlo en otras entregas de la saga. Y por último está el apartado de niveles del juego, que me imagino serán todas las misiones sin discriminar entre actos o algo así, estamos meramente especulando. Pero ya que estamos, tengo que manifestar una fuerte inquietud sobre las otras misiones. Es verdad que no podemos verlas en gameplay como tal, pero todas las misiones anteriores no parecen más que misiones promedio de Call of Duty, y me explico. Border, la primera, tiene en la portada un Ranger con una M4, ambos con la skin de Warfare 2 y al fondo unos tipos, un cadáver y un escenario que me recuerda más a un Medal of Honor que a un Call of Duty. Visiting Hours, bueno pues, ya podría alguien explicarme qué será esto. Into the Fire, que tiene a alguien con la skin del NPC promedio de la 141 de Warfare 2, en un entorno similar a lo que fue la misión El Desertor de Black Ops 1. No sé si soy el único, pero se sienten esas vibras. Winter Ambil, que ok, creo que ya sé por dónde va esto. Decent, que no es muy explicativa en realidad, pero que puede mostrar el punto fuerte de este juego. Hit Heart at Home, que parece una misión en la que al parecer nos devuelven a la tierra, y allí tendremos que, no sé si atacar una base enemiga, defender la nuestra, podría ser cualquier cosa en realidad. Y por último, la que se ve en el gameplay, ya que Operación Deadbolt no nos la muestra. La cosa es que está bien, yo entiendo que para muchos, yo soy un conspiranoico y que estoy loco porque me guste Black Ops 3, lo entiendo, y después de lo que voy a exponer, probablemente refuerce esa teoría de que estoy loco. Pero escúchenme, por favor. En estas misiones, varias de ellas al menos, vemos un reciclaje grosero de texturas de Modern Warfare 2, entre los soldados, las armas, los vehículos y demás. Y bueno, se puede pasar hasta cierto punto, como dije antes. En muchas cosas se nota que es una versión previa, por lo que tampoco es justo que imitamos ciertos juicios sobre el juego. Pero lo que sí podemos hacer, es juntar lo que sí sabemos, lo que el gameplay nos mostró, y juntarlo con ciertas ideas. Yo lo que puedo extraer es que la campaña es muy similar a Modern Warfare 2. Quizá sea locura mía, pero por ejemplo, la misión en la luna me recuerda de sobremanera a las misiones de Washington, y si recuerdas que la primera misión de Washington termina con una escena de torreta similar a la que se nos muestra en la portada de Moonbase Assault, pues es muy interesante, la verdad. Sería ideal ver cómo era la campaña, de verdad. Me muero de ganas que se filtren más cosas. O sea, a plena vista, lo que la campaña propone es una en la que íbamos a ir de la tierra a la luna. Armas locas, una aventura épica. Sin dudas es una lástima saber que no veremos este juego. Es muy triste porque se ve que tiene mucho potencial. Lo peor es que el que hizo las filtraciones también filtró un gameplay del multijugador, que se ve de lujo, se ve divertido, el mapa se ve interesante. Obviamente está en una versión muy prematura, las texturas están muy mal puestas, los visuales, o sea, de todo, le falta mucho trabajo, pero se podía ver una base muy interesante. Ahora bien, hay un elefante en la habitación del que no puedo evitar hablar, ya que, siendo sincero, fue el gran motivante de que yo sacara este video. No pensaba hacerlo, o al menos no enfocándolo de esta forma, pero el palo que le tengo que dar a la comunidad es bestial. Uno de los canales en cubrir esta información fue Alfa Sniper, todos lo conocemos y otra cosa no, pero el tipo se entera de todo, siempre trae las noticias muy frescas, eso está muy bien. Ahora, si lo único que tienes para decir de una noticia son idioteces, populismos e hipocresías, pues no la hables. Desde el inicio dice puras mentiras, de verdad, menciona que se ve realmente bien. Dice que el juego no es futurista, pese a que hay tiroteos en la luna, zombies aparte. Y, a ver, este juego es claramente futurista. Lo es, no hay de otra. Hay armas que disparan láser, las instalaciones, la ambientación, todo es puro y duro futurismo. Es más, me parece que es un futurismo capado, porque en ningún momento vemos una mochila propulsora o algo así del estilo, entonces es como que no querían dar el paso a la movilidad avanzada, pero de que es futurismo es futurismo. Y les recuerdo que este energúmeno era de los que criticaron Infinite Warfare en su día, de los que se montó a ese tren de decir que Call of Duty no debe ser futurista. Y hablando de lo que Call of Duty debe o no ser durante el video, se la pasa diciendo que esto sí es Call of Duty, que es lo puro. Habla del motor gráfico, del estilo artístico, habla de muchas cosas. Y si ves los comentarios, hay gente que lo apoya, que dice que Call of Duty debe volver a sus inicios. Y es viendo a esta gente que entiendo por qué la saga está como está. Si la saga está en la auténtica mierda, es gracias a que hay concentraciones tan grandes de gente sin neuronas, que no entiende que las sagas deben evolucionar. Si estamos como estamos, es en gran parte energúmenos como este que no se da cuenta de que los juegos deben seguir adelante. O sea, yo tengo un video hablando sobre la esencia de Call of Duty, sobre lo que es, sobre lo que hace especial y diferente a la saga. Y lógicamente creo que todos tenemos una idea de lo que es, porque cada quien tiene su experiencia con la saga y valora algo en especial. Pero que este tipejo salga a decir que la esencia de Call of Duty es un motor gráfico, unas animaciones y demás, es sencillamente ridículo. Y este es el canal más grande de la comunidad. O sea, ¿qué gran parte de la comunidad piensa esto? Eso de verdad que ayuda a entender por qué vamos como vamos. Es por estos idiotas, por todos estos pelmazos, que no han dejado avanzar los juegos. Mucho hablan que hubiera sido bueno ver este juego, pero todos estos son los primeros que dicen que Call of Duty Ghost fue un mal Call of Duty, que Infinite Warfare fue un mal Call of Duty, que Cold War es un mal Call of Duty. Es absurdo, porque mucho valor le dan a contenido que nunca vimos y nunca reconocieron lo que nos dieron, que fue de verdadera calidad. En serio, no quiero enojarme, pero esta panda de imbéciles demuestra que nos merecemos lo que tenemos. El Modern Warfare 3 de 2023 nos lo tenemos bien merecido, por ser unos malditos desagradecidos, por ser unos tontos que creen que Call of Duty solo fue Call of Duty hasta 2012, que creen que solo eres fan de Call of Duty si eres OG. Y miren, yo soy el primero que dice que Warzone, Code Mobile y la llegada de tantos jugadores le ha hecho un daño a la saga terrible, incurable diría yo. Pero esto, estos que se creen los que saben de Call of Duty, estos son los que de verdad hacen daño. Por culpa de estos, nunca tuvimos Ghost 2. Por culpa de estos tipos, no hemos vuelto a ver un juego futurista en 8 años, siendo que la saga debía estar abocada a ello si no querías que el skill-based matchmaking lo arruinara por completo. Es por estos que Infinite Warfare recibe hate, Ghost, Cold War, todos juegos buenos, que no cumplían con los requisitos de estos que se creen superiores, que ven a todos desde una altura moral superior. Pero la verdad es que no son más que basura, no son más que toxicidad para la saga, que no entienden que el paso del tiempo es algo natural, y que no se adaptan a lo diferente. Que ojo, Call of Duty hace algo que jamás debió hacer, como es hacer un battle royale y un juego como servicio, por lo tanto un atentado total contra la esencia de la saga, al menos como la conocemos. Y estos mediocres están ahí aplaudiendo con las orejas, porque son unos vacíos que solo buscan algo que los entretenga un rato, en lo que se miran un TikTok, o buscan simplemente visitas. Es deleznable. Yo no soy ninguna autoridad ni nada, solo vengo a dar mi opinión. Pero ver que este farsante suelte esa tanda de sandeses es brutal. Es engañar a la gente. La verdad es muy simple. Si este juego llegaba a salir en vez de Call of Duty Ghost, lo masacraban. Lo acababan. El hate hubiera sido terrible. ¿En qué me baso? En que Call of Duty Black Ops 2 fue masacrado cuando salió el tráiler por mostrar uno que otro robot. El tráiler de Infinite Warfare fue de lo más odiado en YouTube por mostrar lo mismo que este juego, un viaje al espacio. Entonces, ¿quieren la verdad? La verdad es que la comunidad hubiera hecho todos sus esfuerzos, por activa y por pasiva, para que el juego no saliera. Porque les parecía muy futurista. Y eso también es muy fácil de desmontar, ¿saben? Porque el mismo Alpha en este video, de porquería, se dedica a decir que esto sí es esencia de la saga. Lo cual entiendo, porque parece que al fin se dio cuenta de que Call of Duty no tiene nada que ver con la ambientación, ni con una época histórica. Call of Duty es lo que es por el gameplay, por nada más. Y parece que este tonto al fin se dio cuenta, vio la luz y lo entendió. Pero claro, ¿qué pasó con Infinite Warfare? ¿Eso no era Call of Duty? ¿Por qué? ¿Black Ops 3 tampoco entonces? ¿Advance? ¿Black Ops 4? Nada. Todo por el futurismo. Entonces, o Alpha es demasiado tonto como para no haber entendido lo que la saga es, o es un hipócrita, que habla dependiendo de lo que le convenga. Y creo que el segundo caso es peor. En el primero es tonto, nada más. En el otro es directamente una mala persona, que le ve la cara a sus fanáticos y ellos están contentos de que lo haga. Por si no te diste cuenta, acabo de metértela por la garganta y tú me agradeciste por ello. Este tema es muy interesante, de verdad que lo es. Para los fanáticos reales de la saga es un gustazo ver lo que pudo ser este juego. Personalmente amo Call of Duty Ghost, ustedes lo saben de sobra, pero no niego para nada que me hubiera encantado ver este Call of Duty Future Warfare, que lo hubieran sacado después o algo. Se ve que ideas interesantes de aquí se vieron en Call of Duty Ghost, además de que tiene ideas sacadas de otras entregas. No dudo que pudo haber sido un grandioso Call of Duty, pero viendo videos como el de Alpha, me queda claro que lo que envuelve a la saga es demasiada toxicidad, demasiada hipocresía. Todos hablan solamente por quedar bien, porque es lo que dicen los demás. Y así ha sido desde hace mucho tiempo, por eso hemos visto los esperpentos que hemos visto. Como dije, si Alpha fuera sincero, hubiera mencionado que por el simple hecho de ser futurista, la crítica y los supuestos veteranos que aman a la saga, se hubieran comido este juego ni bien salido. De verdad es una lástima, porque cosas como esta no se ven todos los días. Piensen que este proyecto estaba siendo desarrollado hace más de 10 años. O sea, ¿cuánto tiempo estuvimos sin saber nada de esto? Y las posibilidades son infinitas. La cantidad de ideas que Activision pudo haber descartado es sencillamente una locura ponerse a pensar los juegos que pudimos haber visto, pero que no veremos básicamente, porque los jugadores y las decisiones que hemos tomado desde hace 10 años nos tienen condenados y nos tienen donde estamos. Luego salen a llorar cuando Activision habla del skill-based matchmaking, siendo que es apenas lógico que Activision no le haga ni puto caso a la comunidad, porque la comunidad no tiene idea de lo que quiere. Y juegos como este son la muestra perfecta de que nos merecemos todo lo malo que nos pueda pasar como fanbase. Pero bueno amigos, sé que es un discurso un tanto amargo, pero no veo que nadie diga estas cosas, ¿saben? Entonces, al menos nosotros, la parte pensante de la comunidad, debe reflexionar. De verdad me hubiera gustado mucho ver este Call of Duty. Siento que tenía un gran potencial y que si la comunidad no le hacía boicot, podía ser un gran juego. Pero, ¿qué opinan ustedes? Hoy especialmente quiero saber qué les pareció el video. ¿Qué opinan sobre este Call of Duty cancelado? ¿Les hubiera gustado verlo? ¿Cómo creen que hubiera sido recibido? Díganmelo todo abajo en los comentarios. Saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Un saludo muy especial para los miembros del canal, su apoyo es fundamental para dedicarme a esto como debe ser. Y si quieres apoyarme y no eres miembro, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo. Estamos muy cerca de los 50 mil suscriptores y me hace mucha ilusión llegar cuanto antes. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Muchas gracias por verme. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós. Chau.